En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Los saluda su abogado Erwin Díaz Solís desde la ciudad de Miami, Florida en Compartiendo la Visión con Elaine y en su segmento Conversando con su Abogado. Les agradezco a todos los que nos han escrito por email, los que nos han mandado mensajes por redes sociales, por Instagram. Muchos de ustedes nos están escribiendo, doctor, explíquenos un poco más sobre las residencias por peticiones laborales. Explíquenos un poquito más sobre la certificación laboral. La certificación laboral es un programa del Departamento de Labor y requiere que tengas un patrocinador. En los próximos programas vamos a hablar de un tipo de residencia que no necesita patrocinador que se llama la EB2. La EB2 es una residencia por interés nacional. Así que no se vayan a perder los próximos programas porque muy pronto vamos a tener un programa sobre aquellos profesionales que tengan grados universitarios avanzados y los cuales no necesitan una certificación laboral. Y esas son las EB2. Así que atentos a nuestro próximo programa. Pero esta vez vamos a hablar sobre la certificación laboral. Nuevamente es un programa del Departamento de Labor. Es un preproceso que se hace antes de aplicar a la residencia con inmigración. ¿Qué hace el empleador? El empleador primero tiene que solicitar un salario averaje, un salario promedio del Departamento de Labor. Esto es para proteger a los trabajadores en los Estados Unidos y que no se vaya a contratar a alguien por salarios menores que puedan afectar el salario de los trabajadores en los Estados Unidos. Después de que llega este salario promedio o averaje, esta empresa va a comenzar con el proceso de reclutamiento. El proceso de reclutamiento consiste en poner una serie de avisos y tratar de reclutar a una persona con las mínimas características que se necesitan para este puesto. Ese empleador, si recibe aplicantes o recibe los currículums o resumes, va a tener que entrevistar a estas personas y determinar si califican o no. Si califican, hasta ahí llegó el proceso de certificación. Pero en la mayoría de casos, si no aparece nadie idóneo y no califica, entonces el empleador prosigue con la solicitud de la certificación laboral. Estas solicitudes se suben online. Hay un nuevo procedimiento que ha comenzado hace pocas semanas en un sistema que se llama FLAG del Departamento de Labor para poder hacer y subir estas aplicaciones. Una vez que estas aplicaciones son aprobadas por el Departamento de Labor, pero vamos a hacer un paréntesis, a veces hay auditorías sobre el proceso de reclutamiento o preguntas que tenga el Departamento de Labor antes de aprobarlas, pero si te va bien y ya sea te aprueba en tu caso sin auditoría o después de la auditoría, te aprueba en el caso, vas a recibir lo que se llama la certificación laboral. Con esa certificación laboral vas a poder o aplicar a una residencia, a un ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos si eres elegible o si estás fuera de los Estados Unidos. Muchas veces hay trabajadores que están fuera de los Estados Unidos. Vas a poder aplicar a una residencia dentro o fuera de los Estados Unidos, según sea tu caso. Lo interesante de esto es que la residencia no solamente te cubre a ti, amigo, sino que cubre a tu cónyuge, a tu esposa, a tu esposo y a tus hijos menores de 21 años que sean solteros. Así que con un patrocinador, una empresa que te patrocine, te puedes hacer residente dentro de los Estados Unidos. Otro punto importante es que la empresa debe de poder probar que puede pagar tu salario. Así que es muy importante revisar la parte financiera de la empresa para determinar si pueden pagar o no tu salario. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los que nos siguen, a todos los que nos escriben y nos vemos la próxima semana en su segmento Conversando con su Abogado. Muchas gracias nuevamente por su atención. Nos vemos.